Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Como veis, hoy os traemos el unboxing y análisis de un adaptador con puerto USB-C y luego bastantes puertos, como un HDMI, puertos USB convencionales de la marca Avid. Como veis, se puede adquirir en Amazon a través del distribuidor SVEC Store, con marca Avid, como hemos dicho, a un precio de 90€, con un precio, la verdad, es que aparentemente un poco alto. Vamos a ver si después del uso, después del análisis y el desempaquetado, podemos seguir concluyendo de que es caro o, sin embargo, merece la pena por sus características y funcionalidad. Vamos a comenzar con el desempaquetado, es muy sencillo. Como veis, aquí tenemos el producto. Es en color de aluminio, un poco más claro que el color oscuro de nuestro nuevo MacBook Pro con Touch Bar, de 15 pulgadas, y es bastante sencillo en cuanto al uso. Como veis, trae un puerto de USB-C estándar, no es ninguna sorpresa ya para todos los seguidores del canal, y está construido completamente en aluminio. Y en cuanto a las conexiones, hay bastantes cosas bastante curiosas. En primer lugar, trae un puerto de USB-C, por si queremos conectar, bueno, pues una GoPro, simplemente cargar el portátil a través del adaptador. Tampoco lo veo demasiado necesario, ya que nos quedarán otros tres puertos. Luego, como veis, lo hemos dejado así a propósito, porque incluye un puerto HDMI, famoso HDMI. Por lo tanto, vamos ahora a conectar una pantalla externa. Y luego incluye uno, dos y tres puertos de tipo USB 3.0 estándar, para conectar, bueno, pues un pendrive, un disco duro, cargar nuestro iPhone con el cable sencillo. Y además, lo hemos elegido también, porque incluye un lector de tarjetas SD, de tal forma que si tenemos, bueno, pues una tarjeta, como de la misma cámara que estamos ahora mismo grabando, vamos a poder utilizar todas las cosas que utilizábamos anteriormente, todo con un mismo adaptador. Ya tenemos todos los accesorios que vamos a conectar, como un pendrive, un disco duro, el cable del iPhone, una tarjeta SD y el cable HDMI. Vamos a comenzar abriendo nuestro ordenador, ya lo tenemos prácticamente configurado. Y lo primero que vamos a ir haciendo es conectar, como hemos dicho, lo que es el ordenador al cargador. Lo siguiente que vamos a hacer, sencillamente, tenemos aquí lo que es el cable de carga de nuestro MacBook y lo vamos a conectar directamente para ver si carga. Y efectivamente, si nos fijamos en lo que es el adaptador de carga, está ya cargando nuestro ordenador. Lo vamos a seguir monitoreando para ver si una vez que vayamos añadiendo cosas, sigue cargando. Lo siguiente que vamos a hacer es con el puerto USB, vamos a poner a cargar nuestro iPhone, que tiene un 50% de batería, como veis suena, se pone a cargar. Siguiente adaptador, vamos a poner un pendrive, vamos a esperar a que lo lea en nuestro ordenador, está ahí y en nuestro ordenador acaba de aparecer aquí, es el pincho 64. Vamos a continuar poniendo adaptadores, este disco duro, que lo vamos a poner así para que veáis lo que es el LED de carga y vamos a esperar a que lo lea nuestro ordenador. Está ahora mismo parpadeando y acaba de aparecer aquí, portable 2 teras. Y por último, nos quedan, bueno, quizás los más sencillos, que por un lado es la tarjeta de lo que es SD, que yo personalmente la echaba bastante de menos, voy a esperar a que la lea, muy rápida, como veis ahí está EOS Digital. Y además, lo último que falta es conectar lo que es el HDMI para transferir lo que es la información que vemos en la pantalla a esta pantalla externa que tengo aquí detrás de mí, como veis acaba de dar un flash y, bueno, vamos a coger el mando para poner lo que es el auxiliar de la televisión, seleccionamos el HDMI correspondiente y como veis, bueno, pues podemos tener las dos pantallas duplicadas. En una primera pantalla, sin ningún problema, lo que es la pantalla de nuestro portátil, con todos los accesorios conectados, tanto el iPhone, las dos memorias, el USB, el disco duro, la otra memoria como es la tarjeta, también poder cargar lo que es nuestro ordenador y además, como comento, una pantalla normal, la del portátil y otra pantalla añadida extra como es la pantalla externa que tenemos aquí, que es una pantalla convencional de televisión. Como ya sabéis, además, el puerto USB-C es capaz de transferir la información máxima y a la máxima velocidad posible, tanto de nuestro pendrive como de nuestro disco duro como de la tarjeta USB, por lo tanto, vamos a poder interactuar con los tres tipos de memoria, incluso si pusiéramos un cuarto también podríamos ponerlo a la máxima transferencia, por lo tanto, con un simple puerto, lo que es USB-C, vamos a poder tener todas estas entradas y dispositivos y periféricos conectados de una forma, la verdad, que no es quizás la más cómoda, pero este tipo de adaptadores, este tipo de accesorios, de hubs USB-C, la verdad es que nos están haciendo este cambio a los nuevos ordenadores de Apple de una forma, bueno, pues más sencilla y más fácil. Lo que más me ha gustado del adaptador es, sin duda, la capacidad para conectar tanto una pantalla externa como su ranura de tarjetas SD, además de los tres puertos USB estándar, que me gusta muchísimo, y quizás lo que menos me ha gustado o lo que más nos puede frenar la compra es su elevado precio, ya que en 90€ tendremos que pensar si realmente, bueno, pues optamos por un adaptador que sea un todo en uno, que no hay muchos en el mercado, por no decir que es el único que incluye tarjeta SD, puertos USB y un puerto HDMI, o bien preferimos comprar adaptadores más baratos, pero llevar más adaptadores con nosotros. Sin duda, en mi opinión, es una de las mejores opciones que a día de hoy, en enero de 2017, podemos encontrar en el mercado junto a nuestro ordenador de Apple. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsad un like, suscribiros al canal y recordad que nos podéis encontrar en la página web hablandodemanzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.